Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Lavrov desata furia en Israel. El canciller siberiano Sergei Lavrov ha desatado la furia de Israel, el llamado pueblo de Dios. Lavrov dijo que tanto el dictador nazi Adolf Hitler como el presidente comediante del país eslavo también tenía sangre judía, algo que no le supuso ningún impedimento moral para exterminar a 6 millones de judíos en el holocausto. El diplomático ruso remarcó en una entrevista a un canal italiano que entre los propios judíos se encuentran los más furibundos antisemitas, justificando así el supuesto carácter nazi del país dirigido por el actor presidente y la legitimidad de intervenir militarmente. Los comentarios incendiarios de Lavrov fueron recibidos con ira y dolor en Israel, país que hasta la fecha cuidó escrupulosamente sus declaraciones públicas respecto a la operación militar especial en el país eslavo. Unas declaraciones que han levantado ampollas. Israel ha convocado inmediatamente al embajador ruso en el país para que dé una explicación sobre las graves declaraciones de Lavrov y su homólogo israelí. Aseguraba en Twitter que los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico. Desde el Museo del Holocausto, Jacques Bassen de Israel levantó la voz y calificaron las declaraciones como falsas, delirantes, peligrosas y dignas de toda una condena. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, son una falacia, se consideran condenables en los términos más enérgicos, está propagando básicamente la inversión del holocausto, considera que las víctimas son los autores, eso es aborrecible, es despreciable y es contrario a la verdad histórica. Israel no ha sido el único país en criticar a Lavrov. Quienes consideran que las palabras del ministro ruso ponen de manifiesto el antisemitismo del país y el intento de justificar la matanza de Ucras desde la Comisión Europea, creen que las afirmaciones son inaceptables y escandalosas. No solamente el canciller Lavrov, sino que también el mismo presidente Vladimir, han acusado de que dentro de las fuerzas Ucras están presentes fuerzas neonazis. El hecho de tener presidente eslavo con antecedentes judíos, como se le es que no implica que esté libre de apoyar a ideologías nazis, aquello se ha comprobado porque efectivamente la misma prensa occidental ha comprobado de que hay fuerzas nazis actuando dentro del ejército Ucra. Por ejemplo, el batallón nazista Azov pasó a formar parte de la Guardia Nacional Ucraniana. ¿Por órdenes de quién? Del presidente comediante. El ministro israelí de exteriores, Yair Lapid, ha afirmado que tuvo una dura conversación con el embajador ruso en Israel, Anatoly Kiftorov, tras ser convocado por los comentarios del canciller Lavrov. Ante este cruce de palabras, al parecer las aguas han vuelto a su cauce. Luego de que el propio presidente de la potencia euroasiática pidió disculpas después de que su ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, dijera que el líder nazi Adolf Hitler tenía sangre judía, al igual que el comediante presidente. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC. Hasta la próxima.